Hola, Cine Club Lumiere les hace una invitación a toda la sociedad cartagenera, en especial a los estudiantes de la Universidad de Cartagena a que se hagan partícipes de la programación, este nuevo semestre con nueva energía, una programación exquisita solamente vamos a proyectar documentales, ¿por qué el documental? el documental, como es cierto, es una reconstrucción histórica, que nos hace comunes desde la imagen y que nos permite la comunicación, por eso creímos en el documental como una nueva visión para hacer historia, para hacer política, para hacer economía, para hacer sociedad en este especial evento, la primera programación o la primera película es un documental norteamericano que se llama Urbánice, 6 de agosto, mañana martes, 11 de la mañana en el salón 113 por admisiones, los esperamos, el director es Gary Hoswin, un director norteamericano que tiene ya dos documentales anteriores a este, el primero es Betica, el segundo es Objective Field y ¿por qué este documental es especial? precisamente porque es un documental que se pregunta por la ciudad y la vitalidad de la ciudad ¿cuál es el futuro de la ciudad? ¿tenemos ciudades para rato o las ciudades van a caer en la obsolescencia? solamente sería eso, esa invitación para este martes 11 de la mañana y para el otro martes tendríamos la siguiente película que es una cosa muy música y documental, ¿cierto? se llama Our Latin Team, nuestra cosa latina y nos muestra un poco el mundo, el nacimiento de la Fania All-Star ¿cierto? en ese Nueva York, en esa época interesantísima en esa parte de la ciudad, o sea, toda una cultura que me deje a partir de la Fania y todo bueno lo que encontramos hasta nuestro presente entonces, muy agradecido que escuchen, que miren y que compartan para que mucha gente se entere de lo que estamos haciendo desde el Cine Club Lumia muchas gracias